Pues sí, ya viene el calor, el verano, y bueno, hay que cuidarnos de los fuertes rayos solares, pero no solo nosotros, sino también, miren, nuestras queridas mascotas, porque pueden tener graves consecuencias. Y para aprender cómo cuidar a nuestros peludos amigos, damos la bienvenida a mi querida doctora Marta Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, este, ¿qué tema tan interesante? Porque la gente no se da cuenta, piensa que a los perros les gusta ir a la playa, piensa que les gusta ir a correr con uno en el pavimento hirviendo, y no es así. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que tenemos en el verano con los perros? El problema con los perros es que también sufren, y los gatos también, sufren de quemaduras solares por los rayos ultravioleta, y a diferencia de lo que mucha gente piensa, que es solamente en la playa y en la piscina, el lugar donde más se queman los animalitos es en el balcón de la casa o en el patio. ¿Por qué? Porque se echan a tomar sol, especialmente los gatos, a través de una ventana con cristal, y se queman día tras día, se van quemando la piel, y eso lleva cáncer. Incluso adentro del departamento, ¿no? Dentro de un apartamento, en el balcón del apartamento, ellos se queman con esas luces ultravioletas, con esa radiación ultravioleta de voz. Pues es que a quien no le gusta asolerse la panza, la verdad. Ahora, yo sí he visto que mi perrito, cuando vivía yo con un perro aquí en Miami, sí se le pone la piel rojita, se empiezan a irritar, pero hay perros más peludos, hay perros menos peludos. ¿Cómo sabemos exactamente cuando un perro se está insolando, tiene una quemadura? Los animales que son más propensos para las quemaduras del solares son los animales igual que las personas, los animales del pelaje clarito, del pelaje corto, y estoy hablando de los chihuahuas, de los pitbulls, especialmente los blancos, los frenchies, los gatos blancos, esos son los más propensos, pero todos pueden sufrir de quemaduras solares. O sea que entre el color de pelo es equivalente al color de su piel? El color del pelo y el largo del pelo también, pero un perro como Guarapu también puede sufrir de quemaduras solares, y mientras más alto viven, por ejemplo, una persona que vive con su perro en Colorado, va a estar más predispuesto a las quemaduras ultravioletas, porque están tan cerca ya de los rayos ultravioletas. Tienen menos protección de la atmósfera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas quemaduras en los perritos? Obviamente, cuando un perro se quema o un gato se quema con los rayos solares, es dolor, ves el área que se pone roja, pierden pelo, lo vas a ver en la nariz, en las orejitas, alrededor de los labios, en la pancita y en la ingle, lugares donde no hay mucho pelo, pero es dolor, y eventualmente, tras esa exposición al sol, van a desarrollar cáncer de la piel, carcinoma y emangiosarqueomas. Señores, es súper común, súper común, y lo veo todos los meses. Y necesitan cirugía, es cáncer maligno. Qué barbaridad, oye. Ahora, aparte de protegerlos del sol, me imagino que igual que nosotros, hay que mantenerse bien hidratados, ¿no? Hay que mantenerlos bien hidratados, hay que, si tienes un perrito que va a estar expuesto al sol, ponle protección solar, la crema, para perros, que si vas en línea vas a encontrar un montón de productos, venden ropita para protegerlos, sombreros, camisitas, en fin, hay un sinnúmero de formas que puedes evitar que se quemen, incluyendo evitar las horas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero importante, es protección solar especial para perros, me imagino que vendrán spray, espumada, ¿cómo es? Vienen espuma y vienen spray, pero tú nunca se los rocías directo, tienes que ponerlo con un pañito con la mano. Es para perros, si usas la de los humanos, muchos de ellos tienen óxido de zinc, y el óxido de zinc es venenoso para los perros. Podrías usar para bebés humanos un protector solar, pero yo prefiero que uses uno para perros. Muy bien, bueno, pues ya lo escucharon, si usted quiere ir a la playa y quiere ir con su perrito, bueno, pues lléveselo bien protegido, igual que usted, es parte de su familia y también puede sufrir las consecuencias de estos rayos solares que cada vez están más fuertes. O en el balcón de la casa o en el patio. Hasta en el balcón de la casa, así que mucho ojo con ellos, que son puro amor. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Y bueno, ya lo sabe, protéjase.